Muy buenas a todos, soy Juan 6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Vamos ya por el octavo, si no me equivoco, episodio de la serie Parecidos Razonables Una serie que os esté encantando, así que espero que sigáis así Espero que dejéis ya un like, que os suscribís al canal Y que activéis la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 horas españolas subo vídeo Y como digo, hoy vamos ya con el octavo episodio Ya sabéis que en esta serie comparamos camisetas que se parecen unas a otras Y que no sean de la misma marca Eso quiere decir que bueno, hay algunas que sí que es verdad de Nike O de adidas que son las mismas Entonces bueno, pues a veces me decís que compare camisetas así Pero ya os adelanto que eso pues no lo voy a hacer porque pierde un poco la gracia En comentarios es muy importante que vosotros me digáis que camisetas se parecen También os digo que hay otras como por ejemplo Rayo Vallecano, Perú, River Plate El concepto todos los años es lo mismo y por eso se me hace un poco raro compararlo Al final ya sabemos que están ahí, pero bueno, si queréis aún así pues lo podemos comparar Y como digo, esta serie es para vosotros, así que disfrutarla y ponedme en comentarios lo que vosotros queráis Sin más, una vez hecho todo el spam, vamos a empezar Bueno, los que sean ya más antiguos en el canal van a estar cansados de que siempre se haga esta camiseta Del Olympia de Ligón de la temporada 16-17 Porque es verdad que la comparamos ya con Manucci si no recuerdo mal Se parece también a una del Genoa que lo mismo que hay en otros parecidos Y también no recuerdo ahora a qué equipo pusimos que se parecía No sé si era el Crotone o el Cagliari Me suena que era el Cagliari El Casico y la traemos con el Crystal Palace Que es otro equipo mítico de esta sección El Crystal Palace, el Clotone, el Cagliari Vemos que se parecen sus conceptos o sus diseños muchas veces a otras camisetas Entonces yo no sé si esto es casualidad O que de verdad hay un interés un poco escondido En cualquier caso se ve claramente la comparación Camisetas con una base en blanco bastante clara Y luego las líneas en rojo y en azul en el medio A mí esta comparación se me parece bastante evidente Sobre todo porque el tamaño de las líneas en este caso es prácticamente igual El color, que es lo que más me llama la atención, es prácticamente igual Y en este caso el concepto de Macron con el Crystal Que hay que recordar que esta camiseta que se hizo antes es distinto al de Adidas Sí que es lo mismo, al final la parte del cuello es en rojo Una parte de la otra en azul Pero como digo, es verdad que hasta ahora habíamos traído la camiseta del Lyon Como la más antigua Es decir, como que otros conceptos se copiaban Recordad que aquí nunca hablamos de copia Porque no creo que es una copia tal cual Pero como que otros conceptos se inspiraban un poco en la del Lyon Y en este caso vemos que la del Lyon igual tuvo su base en este diseño de Macron Creo que tampoco hace falta comparar más Es verdad que las pretinas sí que son distintas En el caso del Lyon son azules y doradas En el caso del Crystal, pues bueno, una va en azul y otra va en rojo Ahí no hay tanta comparación Pero no sé qué os parece Yo creo que es evidente que estas dos camisetas se parecen Que son prácticamente idénticas Y no sé qué pensáis vosotros De que el Crystal Pala siempre esté por aquí Y de que este concepto Que como digo, también vamos a ver dentro de poco en el Genoa En una camiseta muy muy reciente Sea tan, no sé, sea tan apoyado por los clubes No sé si os gusta A mí la verdad es que sí que me gusta bastante Ese trozo en blanco Y que luego metan dos líneas con los colores del club Creo que queda bastante bien Pero como digo en comentarios Me podéis poner vosotros qué pensáis Y también podéis poner en comentarios Más parecidos de camisetas razonables Como hizo Daniel Pagan Creo que es Pagan Y si no Daniel Es que no creo que sea Pagan, ¿no? O sea, creo que tu usuario no lleva la tilde Pero sí que es Que me dijo Que esta camiseta del Elche De la temporada 2021 Se parecía a la del Sasuolo 2021 también Es decir, o sea Aquí yo creo que no hay copia Por ninguna de las dos marcas En este caso Hummel por parte del Elche Y Puma por parte del Sasuolo Porque salieron a la vez Y no creo que se cruzaran los conceptos Y es obvio Que esta camiseta del Sasuolo 2021 La podríamos haber comparado Con cualquiera del Elche Es verdad que el Elche Como me estáis viendo a mí ahora Mira justo Pues siempre viste de blanco Y con esa franja horizontal verde en el medio Lo que pasa es que el Sasuolo No siempre viste así Y por eso este año Pues sí que se han parecido las camisetas Más allá de eso Pues bueno Vemos el blanco La franja Es verdad que el cuello Que ha hecho Puma para el Sasuolo Es entero verde En el caso del Elche Solo es un trocito Luego las pétinas Sí que es verdad Que Hummel en este caso Las mete en verde Pero con un final en blanco Cuando Puma para el Sasuolo Las mete entera en verde La franja del Elche Es bastante más grande Pero aún así Creo que el concepto Es bastante parecido Al final Una camiseta con un cuerpo en blanco Luego se atira Bueno esa franja En horizontal En verde Y en este caso ya sabéis Que el Elche Bueno pues siempre viste así Pero el Sasuolo no Más sorprendido No sé si que os parece Esta comparación Que le nos ha dejado el amigo Daniel No sé si me la dijisteis A alguno más Igual alguno más me lo dijo Porque me suena que sí Pero creo que al primero Que se la vi es a Daniel Así que nada Como siempre Si queréis aportar ideas Lo podéis dejar en los comentarios Que yo siempre que me acuerde Os mencionaré Y cuando os mencione Evidentemente es porque Las comparaciones Las hago yo Se me ocurren a mí Y en este caso La que se me ha ocurrido Es esta de Japón Del año 2018 Con esta de Metropolitanos De la temporada 19-20 Es verdad que el color No es el mismo Porque en el caso de Japón Es azul En el caso de Metropolitanos Es morado Pero sí que el concepto Es bastante parecido Como digo Se distinguen los colores Pero es que fijaos en el cuello El cuello también es rojo Por parte de Metropolitanos Y también es rojo Por parte de Japón Y es algo que Es verdad que me ha sorprendido Bastante Y luego como veis Esos puntitos Esas tiritas A lo largo de la camiseta Es lo que hace que se parezcan Luego Japón no lleva publicidad En este caso Metropolitanos sí Porque es un club Pero las mangas Fijaos que tampoco En ninguno de los dos equipos Llevan los puntitos esos Y es lo que a mí me hace pensar Que en este caso La marca de Metropolitanos Que me lo podéis dejar En los comentarios Porque no sé exactamente cuál es No se ve bien en la foto No se pone Love algo O Low No se ve bien en la foto Me lo podéis dejar en los comentarios Que seguramente lo sepáis Pues yo creo que sí Que se inspira aquí un poquito En este diseño de Adidas Que por cierto Me gusta bastante Tenéis la review por aquí Si queréis verlo Porque está bastante bien Y como digo Pese a que el color no sea el mismo El concepto ahora a mí sí Yo creo que se ve evidente En el cuello Y en que las mangas Ninguno de los dos Tiene ese patrón tan característico Así que para mí Estas dos camisetas También son muy muy parecidas Así que bueno chicos Si queréis que siga viendo vídeos De esta sección Ya sabéis que podéis dejar un like Que podéis suscribirse al canal Y también activar la campanita Para que os recuerde Que todos los días A la serie de los españoles Subo vídeo Como he dicho A lo largo del vídeo Es muy importante Que en comentarios Me pongáis vuestras ideas Para que esta serie Siga adelante Ya que antes o después Yo me quedaré sin ideas Y por eso es importante Que vosotros la sigáis apoyando Muchas gracias de nuevo Por pasaros Por estar aquí un día más Os recuerdo que Os podéis suscribir Aquí a mi Instagram También os voy a dejar aquí Un vídeo De la serie de parecidos razonables No sé El episodio que me apeteca Que ya como digo Son 8 si no me equivoco Y nada Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós